Piel morena, playa y arena en tu pecho Ay Dios, te frías una docena y tu mirada al acecho Mi amor, como heladito de coco me derrito Soy tu chamita y tú mi chamito No estoy enamorada, pero falta poquito ¿Qué va a pasar mañana? No lo sé Hoy yo soy tu mami chula, mula, mula Bésame bajo la luna, mula, mula Tu cuerpo y el mío, mola, mola, mola Bailándole en tu moza, no va, no va, no va ¿Qué le vamos a hacer? Tú estás enchulado y yo también Estoy loca por vos, eh, eh, eh Me gustan tus besitos dulces como miel Vente pa' comerte como pastilla Y que en el cuarto me hagas cosquilla Estoy a tus medidas, si tú quieres me explora Un feeling enrolamos y que no pasen las horas Que estamos chillin', bitchy, sin el bikini Watch me, watch me, que tú estás como pa' mi Y yo estoy hecho pa' vos Bésame en la orilla, mientras el sol cae Que yo soy tu bandida Estoy volando high Ay, ya esto no es normal Aunque no somos nada Me puedo arriesgar Hoy yo soy tu mami chula, ula, ula Bésame bajo la luna, ula, ula Tu cuerpo y el mío mola, mola, mola Bailándole en tu gozo no va, no va, no va ¿Qué le vamos a hacer? Ae, 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 tú estás enchulado y yo también Estoy loca por vos, ae, ae, ae Me gustan tus besitos dulces como miel Ahora me ves curiosa, me hiciste traca, traca Me miraste a los ojos, tu sonrisa te delata Dije que no iba a caer, tú estás rele y yo también Pero le agarramos, tú tú y solita no quiero amanecer Tú eres my boy, después de hoy Si quieres te vienes conmigo pa' morroco hoy Por la costa me gusta que tú me lleves Y aunque mañana no lo sé Hoy yo soy tu mami chula, ula, ula Bésame bajo la luna, ula, ula Tu cuerpo y el mío mola, mola, mola Bailándole en tu gozo no va, no va, no va Hoy yo soy tu mami chula, ula, ula Bésame bajo la luna, ula, ula Tu cuerpo y el mío mola, mola, mola Bailándole en tu gozo no va, no va, no va Hoy yo soy tu mami chula, ula Amadeo, ula, amadeo, uh, Tito Hora, hube chula, hube chula, hube chula, mu knappe, mu parfaito no va, no va mmm i Ola, hube chula, 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 hube chula do